La Chikungunya, la Chikungunya, la Chikungunya es La Chikungunya, la Chikungunya es Buenas noches, buenas noches, gran placer saber que están todos ahí dispuestos a todos, sobre todo a todos los buenos, dispuestos a reír y si no se ríen, tenemos risa grabada también señales Ahí está Fíjense que es el mecanismo más interesante A nosotros nos pagan para que ustedes se rían Nosotros somos como una especie de intermediario De este negocio, y mejor ni hablar mucho Porque cualquier día se enteran los de arriba Y dicen, vamos a pagarle directamente y nos eliminan a nosotros Imagina que un tipo se aparezca en tu casa Y te diga, te voy a pagar un salario De 5 mil dólares al mes para que te rían las nueve de la noche Y tú le dices, no puedo venir la semana que viene Es que tengo a mi suegra aquí y no tengo motivo de reírme ¿Me entiendes? Hay situaciones que nos quitan las ganas de reír Y programas humorísticos que también nos quitan Y lo de programas humorísticos lo dije sin ofender A los verdaderos programas humorísticos Bueno, hablando de noticias Hablando de noticias en este mundo Desgraciadamente donde hay tantas catástrofes Guerra, accidentes Parece que todavía lo peor está por verse Según un medio de prensa Y alerto a todos de lo que está pasando Según un medio de prensa Leí, el grupo argentino Pimpinela Está dispuesto a celebrar sus 30 años de creado Con una gira por Estados Unidos Ojalá, ojalá esto no sea el inicio De un conflicto entre los dos países Porque ya mucha gente aquí lo ha visto como una provocación De momento hay manifestaciones en las calles de Argentina Porque los argentinos están contentos de que se han ido a celebrar otra parte Pero en Estados Unidos se están reforzando las medidas de seguridad A mí lo que más me preocupa es que 30 años, caballero Con la avanzada que está la ciencia La cantidad de descubrimiento importante que ha logrado el hombre Y nadie ha podido parar esa epidemia Oye, broma, que vienen todos los días a los Pimpinela y después me matan Así que los que se quejaban de la chikungunya Prepárense, que algo peor está por venir No, 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 no estoy hablando de un pimpinela No, 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 no estoy hablando de otro virus La noticia del virus del ébola Que sigue avanzando por el continente africano Todo viene de allá El ébola fue muy famoso hace uno El ébola, un virus que dice ¡Hola! ¡No, me cogió virus! Ébola fue muy famoso hace años ese virus Ya no se hablaba de él, pero de momento Su reaparición ha sido tan sorprendente Como de momento ver a Emanuel cantando otra vez ¿Una cosa? Ya dos norteamericanos han sido contagiados de este virus Pero de todas maneras, con todo el respeto al ébola Oye, papá, tú no le llegas ni a los tacones A nuestro virus favorito ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La chikungunya No es la mía ni de ustedes La chikungunya No se fijaron que el negro ese tiene una toallita demasiado pequeña Es una mitificación de la raza africana Bueno, pronto haremos una versión norteña de la chikungunya A ver si entramos en la categoría regional mexicana Para los próximos gramos Vamos a echar a pelear a la chikungunya con los tigres norte Y libramos al mundo de dos peligros Sé que por ahí habrá quien diga Gente sin sentido, no me lo que dirán Ay, están haciendo chistes con un virus Les recuerdo que cada año en este país mueren 40.000 personas De gripe común Y nadie habla de eso Todo esto de los virus también es una estrategia de la farmacia Más que peligro real ¿Tú sabes cuántas vitaminas C se venden estos días? Millonarios hacen los dueños de la vitamina C ¿Quieren saber un peligro real ahora que tiene que estar la mala población de verdad? ¿Quieren saberlo? Los 30 años de vida artística de Pimpinela No, eso es una broma Eso es una broma Es una broma Pimpinela en cualquier momento le radican como el ébola Ok El ébola, el ébola Bueno, el futbolista argentino Vamos a hacer otras noticias Argentino también Bueno, el argentino español Lo español argentino Para no molestar a nadie Lionel Messi Podría ser enjuiciado El pobre Después que no va a un mundial Ahora lo quieren enjuiciar Porque según un juez Podría haber conocido y consentido La creación de varias fundaciones Y sociedades con el único fin De evadir impuestos Es decir El pobre Messi Que tú quiso ahorrar un poquito ahí Ya Messi ha dado 5 millones de euros Para quedar bien con la hacienda española 5 millones ¿Ustedes darían 5 millones? Pero el juez está decidido a imputarlo El presidente de Uruguay Que saben que está muy molesto con las cosas de Europa José Mujica O Mujica como se llame Cuando se enteró de esto Dijo que el juez español Es un hijo de imputa Lo que pasa es que España Está como ahí Dificil 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 ¿Usted cómo explica en España? En España están tratando De ponerse en serio Con el tema de las cuentas Hasta el nuevo rey El Camilo VI No Camilo que canta ¿Cómo se llama? El que no canta ¿Cómo se llama? Felipe VI Felipe VI Felipe II Felipe II El coñal Felipe VI Pidió una auditoría independiente De las cuentas de la Casa Real Parece que quieren saber de manera clara Que se robó cada quien ¿Me entiendes? Esto lo cogió este príncipe Esta princesa Es marqué Este esconde ¿Me entiendes? Y prohibió Esto sí Muy bien A los miembros de la familia real Trabajar en empresas privadas Es decir Que a partir de ahora La gente de la Casa Real Española No va a trabajar En nada Pero justificadamente Esto es para Palear un escándalo Que hubo uno Con una de sus hermanas La menos fea de las dos Que es muy difícil de determinar Esta que trabajaba En una fundación Que se fundió Medio presupuesto del país De todas maneras Digan lo que digan A mí El rey Felipe Este me cae bien Me cayó bien Incluso que el padre Lo dejara gobernar No como al pobre orejón De Inglaterra A Carlos Que sigue haciendo cola Hace 40 años Y la rey ni sabe No coge ni catarro Si esa vieja Va a tener que ejecutarla Pues no se va a morir nunca Hablando de ejecuciones Leí que el gobierno El gobierno de Estados Unidos Está buscando un método Más humano Para ejecutar A los criminales Ahora me enteré yo Que podía haber una manera Más humana De matar a la gente Bueno A no ser que vengan Los verdubos Y te digan Buenas noches Querido amigo ¿Cómo está usted? Voy a tener la gentileza De informarle Que si a partir de ahora Usted siente un ligero Cosquilleo por el cuerpo Es que le estoy aplicando Una descarga De 20 mil voltios Si usted se sintiese molesto Tenso O incómodo Y lograr articular palabras Me lo dice Si no Me hace una señal espasmódica Un método de ejecución Menos doloroso Por favor O si el dolor Que te da el dolor De estómago Que te da el día Que te da la sentencia Y no se te quita Hasta el último día No se te quita el susto Hasta los tres años ¿A qué no importa En ese momento Si la uva está más oxidada O si el gas Que está saliendo Por la cámara Tiene mal dolor Eso no importa A nadie Mira Mira Les voy a dar una idea Una manera No muy humana Que digamos Pero por lo menos Es menos dura Es más suave Quieren Hay que Van a ejecutar a la gente Lo van a hacer Cojan al condenado Lo amarran en una silla Y le ponen Los grandes éxitos De pipi negra Oye Cuando te suene Cuando te suene Ten en esta canción Esa La primera canción Te queda dormido Es la segunda Infarto cerebral Por último Una alerta Que quiero dar A todos los hermanos Latinoamericanos Que tienen ideas De algún momento Venir a Estados Unidos Una tormenta En la frontera De México Tumbó un pedazo De valla De 18 metros No, no Es que sea un peligro Es que vayan para la valla Que hay un hueco tremendo Por ahí cabe Hasta el Gordo de Molina Vengan todos Por favor No Amén Sí ¡Gracias!